Fue capturado en flagrancia en el Parque Centenario un joven de 20 años por el delito de extorsión en flagrancia. Esta persona exigía dinero a cambio de no divulgar videos íntimos. La captura se da por la rápida acción de la Patrulla de Vigilancia que en el momento que la persona estaba haciendo pago a su victimario pide auxilio, inmediatamente atiende el llamado y se da la captura y es judicializado y puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Invitamos a la comunidad cuando sea víctima de llamadas extorsivas a comunicarse al numeral 165 de nuestro gaula para ser orientado y evitar ser víctima de extorsiones. Recuerde, yo no pago, yo denuncio.